¿Qué es el Parque Valencia? Actualidades para uno poder venir a recrearse aquí, porque es un parque bonito, es un parque atractivo, pero le falta presencia, le falta presencia para uno poder venirse a recrear aquí, en fin. Que le ponga más cuidado al parquecito, porque es un sitio de interés turístico, aquí no puede venir uno a sentarse porque eso es lleno de locos. Los locos de allá duermen, el baño queda aquí arriba de ellos, y nadie, nadie, inclusive ahí esto lo dañaron, se llevaron media puerta y ahí están haciendo sus necesidades. Bueno, ha mejorado, ha mejorado mucho, porque ya anteriormente a uno le da miedo pasar por acá, ahorita no, pues ahorita ha mejorado la seguridad. Pues ya que tengo la oportunidad de hablar, pues llamaría también a un llamado al alcalde para que tuviera presente el bosque, que es muy inseguro. Después de las 7, 8 de la noche es muy peligroso pasar por ahí, y bastante abandonadito también. Gracias.